...público tunantero, familiares taitachapinos, aquí está la institución que hace 8 años se inició en Lima que ya había sembrado la semilla en Concepción Matarruasi, en Jauja y ha querido consolidarse aquí en la capital para poder demostrar que la tulucada tiene lo suyo que la tulucada enamora, que nunca le entretiene y une corazones por eso aquí está, celebrando sus 8 vellitos, que me lo causan en todos ustedes ¡Feliz aniversario de la Asociación Cultural San Sebastián Matarruasi! ¡Arriba a Concepción! ¡Arriba a Concepción! ¡Heroicos luchadores! ¡Históricos! ¡Gracias! Estas bien es el mundo dedicado a un personaje, quienes expresan a través de sus pasos, de sus gestos, detrás de la carita, detrás de ese usuario, su amor, por su tierra, por su santo patrón, por su familia, por la humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.